La banda y ven, prendamos la ciudad Y todo el jazz, rodilla con rubor, la media a la mitad Y todo el jazz, manejando hacia el androaquel Donde piano y llenarán, nunca encontré El rostro galerón, de noche un bachangón Crito, el duer, jazz Donde piano y llenarán, nunca encontré Y todo el jazz, que en su trompeta es el chumos en sol Y todo el jazz, rembombón, que al baile nos llamó Las aspirinas y a tu nana le compró Por si te sientes mal y llegas al final Listo, el duer, jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Y todo el jazz Donde piano y llenarán, nunca encontré Y todo el jazz 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 ¡Gracias!